Salud weón 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 Si tengo sed me tomo un pulque y que voy a Si tengo pena voy de pie voy a llorar Sigo cantando, sigo pensando Pesco un rosario y le rezo a Satanás Dios me rescate de esta sección condicional El vaso lleno y una vela de verdad Dame un momento de sobriedad Así tan solo yo te puedo recordar Salud hueón Gracias por ver el video